¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente este nuevo programa de Tele13 Radio en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Con la llegada del coronavirus aumentan aún más los problemas de vivienda que ya existían en nuestro país desde mucho antes de la pandemia. Pese a que no hay tantas cifras actualizadas, se sabe que mucha gente dejó sus viviendas frente a la imposibilidad de seguir pagando los arriendos. Algunos se fueron a vivir con sus familias, otros de frentón a campamentos, los que habrían aumentado durante los últimos meses. De hecho, hay varias tomas que se han registrado en los últimos meses. ¿Qué posibles soluciones hay para enfrentar este tema? ¿Cuánto urge tener una política de arriendo en nuestro país? ¿Puede esta ser una alternativa para solucionar el problema habitacional? Bueno, para hablar de eso y más, les presento a nuestro entrevistado. Nombre. Felipe Arteaga. Profesión. Arquitecto. Consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, docente y director de diversas organizaciones de la sociedad civil. Áreas de desempeño. Desarrollo y planificación urbana, proyectos de vivienda social y respuesta ante desastres socioambientales, políticas públicas urbano-habitacionales. Felipe, bienvenido a Nuevamente, nuevamente, porque tú ya eres de la casa. ¿Cómo estás? Hola, Connie. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, decía yo que la pandemia ha venido de alguna manera a agudizar o aumentar los problemas de vivienda que ya existían en nuestro país. El último estudio publicado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre el número de campamentos en Chile se realizó durante los años 2018-2019, o sea, previo a la pandemia, pero ya se identificaba la existencia de 802 asentamientos irregulares a lo largo del país, con un total de 47.050 hogares. Ya el catastro del techo para Chile es un poquito mayor, incluso habla de 822 campamentos en los que viven 46.423 familias. Es un problema y está siendo un problema aún más con la pandemia, pese a que los números son escasos, pero sí se ha visto y se ha registrado un aumento de la gente que empieza a vivir en campamentos a partir de la pandemia. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Qué tanto más grave es que hace cinco años atrás, Felipe? Bueno, la situación es grave, más bien es gravísima, yo diría. Esas cifras que tú acabas de mencionar de los catástrofos tanto del Ministerio de la Vivienda como de techo, diría que ya están absolutamente desactualizados. Las cifras que hemos ido conociendo a partir de registros que tienen los diversos municipios y las regiones, nos hablan de que el aumento de los campamentos ha superado la barrera de los 50.000 familias. Probablemente estamos más bien cerca de las 70.000 y quizás 80.000 familias viviendo en campamentos. Ahora, bien sabemos que los campamentos también es más bien la fiebre, ¿no es cierto?, de un problema mucho mayor. Los campamentos, aunque han ido en crecimiento, son una parte, no más, pequeña y menor del problema del déficit de vivienda. Ahora, respecto a comparativamente a dónde volvimos, bueno, las cifras dicen que volvimos a los años 90 o a fines de los 80. Esa es la realidad. Probablemente el déficit habitacional, que tampoco ha tenido una cifra actualizada, sea más o menos similar. Entonces, ahí hay una primera urgencia y hay una decisión bien clara y bien clave que debemos tomar. En los años 90 teníamos, ¿no es cierto?, un problema entonces similar de necesidad de vivienda y se emprendieron políticas públicas en materia de vivienda y de ciudad que hoy día estamos, de alguna manera, desarmando o deshaciendo. Me refiero específicamente a una cantidad importante de viviendas que se construyeron en la periferia, ¿no es cierto?, de la ciudad, con personas homogéneamente pobres, sin integración social y sin integración territorial, sin infraestructura, sin equipamiento, sin servicios. Y esos costos lo pagaron al menos dos generaciones de familias, de niños que tuvieron que vivir en esos lugares de pobreza, alejados de las oportunidades, alejados de los servicios. Y hoy día el Estado está demoliendo y volviendo a construir. Un doble gasto. Ese desafío, entonces, hoy día no se nos puede olvidar porque la forma en la que tenemos que resolver el problema tiene que ser mirado hacia el futuro, ¿cierto? No cometer de nuevo esos errores. Claro, aprender de lo que ya se hizo y lo que no se debe volver a hacer, tanto en calidad como en locación, como dices tú. O sea, el gran drama que ocurrió aquí fue el sacar a la gente de donde vivían, de sus círculos, de sus redes, y llevarlos a la periferia, formar ciudades sin servicios, sin además acceso al trabajo, la gente tiene que viajar, porque, claro, se han empezado a demoler para reconstruir, pero se sigue construyendo en esos mismos lugares. ¿Por qué también? Porque son más baratos, porque hay escasez de suelo, etcétera. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál es la solución? Porque es evidente que hay una escasez de vivienda, ¿o no? O al menos para terminar con la vivienda informal. Hay una cantidad de gente que estaba viviendo tal vez de allegada y que ahora salió por el hacinamiento y se fue a instalar un campamento. Esa gente nunca ha tenido una solución habitacional. Entonces, hay una serie de situaciones que no es solamente que la gente que dejó de pagar un arriendo se, digamos, se quedó sin casa, sino que también tal vez se está empezando a transparentar una cantidad de personas que no tienen, que no han tenido nunca una solución habitacional. ¿Qué hacemos para no repetir esos errores del pasado y no darles la misma solución que le dimos en los noventas a esa gente? Yo lo primero que diría es que esto requiere, primero, de una mirada de largo plazo. Porque cuando construimos vivienda o cuando focalizamos los esfuerzos en entregar una solución habitacional a las familias, a las personas que no la tienen, estamos hablando de construir ciudad. Y la construcción de ciudad no puede ser sino vista en el largo plazo. Es cierto que tenemos hoy día un problema que debemos resolver con urgencia, ahora ya, pero eso no nos puede evitar o no puede de alguna manera soslayar la idea de que construyamos buenas ciudades y esa no hay otra forma de mirarla en largo plazo. Entonces, tiene que haber una mirada más estratégica de parte del Estado, en colaboración también con privados, con ONG, tercer sector, academia, pero en el fondo en largo plazo. Lo otro es que respecto a las soluciones también, ya después de muchos años, sabemos que no existe una única solución para resolver este problema. Porque el problema de las familias de campamento, por ejemplo, no es solamente un problema de vivienda. Es verdad que es lo que más aparece, pero también es un problema de precariedad laboral o de bajo sueldo, es un problema también de falta o de buenas oportunidades en la educación. Es un problema, ¿no es cierto?, multifactorial, bien sistémico. Entonces, no existe una única solución. Ahora, desde la perspectiva de la agenda más urbana o más de vivienda, hay varias cosas que se pueden hacer. Lo primero que tú mencionaste tiene que ver con el acceso a la ciudad y, por lo tanto, con el acceso al suelo, la disponibilidad de suelo. La idea sería desacoplar, ¿no es cierto?, de los programas tradicionales de vivienda la construcción de la compra del suelo. Porque si no lo desacoplamos, vamos a terminar implementando un valor altísimo de los subsidios habitacionales para poder comprar suelo bien localizado. O bien, vamos a seguir localizando vivienda social allá donde el suelo es más barato, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo que tiene que haber una visión estratégica y un rol más activo del Estado, me refiero a que el Estado tiene que bonificar más, tiene que hacerse, ¿no es cierto?, de suelo. Ya hemos escuchado noticias que, para mí, van a la línea correcta del Ministerio de la Vivienda sobre crear un banco de suelos, ¿no es cierto?, que, por un lado, identifica todos aquellos suelos que son propiedad del Estado, que es de todo sentido que el Estado sea el que defina, ¿no es cierto?, qué se hace en esos suelos, pero también anticiparnos. La ciudad hay que pensarla de verdad en 20, 30 años plazo. El Ministerio de la Vivienda, a través de la planificación, puede saber antes que cualquiera hacia dónde va a crecer la ciudad y con eso hacerse de suelo, que hoy día es un costo altísimo para el Estado, pero que si lo planificamos bien es un costo más bajo. Ahora, si es que a mí me preguntan qué es mejor, comprar suelo bien localizado, caro, porque no llegamos antes a uno a comprarlo, yo creo que hay que comprarlo. Pero eso nos inhibe la posibilidad de pensarnos, ¿no es cierto?, más estratégicamente. O sea, temas de suelo son relevantes. Hay que hacer una definición desde el Estado, digamos. Del Estado, absolutamente. Ya, y después, porque una alternativa, una cosa es ya, tengo el suelo, digamos que eso ya es un primer desafío, ¿cierto?, y ojalá un suelo bien ubicado para que a esa gente que la vamos a llevar ahí, a vivir ahí, digamos, tenga donde desarrollar su vida, tenga donde trabajar, o acceso al menos al transporte, no durante dos horas y media, para poder llegar a su lugar de trabajo, servicios, etcétera, para colegios, para los niños, etcétera. Pero además, está la alternativa ahora, como tú dices, no hay una sola solución. ¿Es más eficiente, una buena solución, la política de arriendo? ¿Comprar para, digamos, comprar para construir, para que el Estado, o los municipios, o el sector público, construya para arrendar? ¿Es eso una alternativa, que yo entiendo que lo hacen en otros países, que aquí en Chile no lo hemos hecho, o sea, ha hecho solo en Recoleta, como una iniciativa? Pero, ¿es esa una política a mirar a futuro, no? Absolutamente. Lo primero es decir que la alternativa o la solución de arriendo es primero una alternativa complementaria. Ya hemos dicho que no podemos quedarnos con una única solución, aunque, como tú bien dices, en otros países no solamente ha ido avanzando, sino que se ha transformado en la gran herramienta para resolver los problemas de vivienda o de déficit habitacional. Ahora, esos países también están mucho más avanzados en muchos términos, sobre todo en términos globales de desarrollo, de economía. Pero es algo que acá en Chile ya se ha ido experimentando. En 2013 nacen las primeras iniciativas, o sea, ya llevamos un tiempo probando un poco cómo funciona la alternativa del arriendo. En Chile, en términos generales, también ha crecido el arriendo. El 25% de la población en Chile arrienda. Creció desde 18 al 25% en 6 años, según las cifras del INE, ¿cierto? Exacto. Pero nos falta explorar otras alternativas. Por ejemplo, el arriendo en Chile solamente ha funcionado en torno a la demanda. Es decir, yo le entrego un voucher por un monto complementario a las familias para que salgan a buscar una vivienda que cumpla ciertos requisitos. Subsidio a la demanda se llama eso. Eso es lo que hoy día hace el Ministerio. Exacto. Pero nos topamos con varios problemas. Nos topamos con el problema de la oferta. Es decir, muchas personas tienen en su poder entonces este voucher que le entrega la posibilidad de arrendar, pero no encuentran arriendo, ¿cierto? No encuentran arriendo con las características mínimas de habitabilidad que se exigen, incluso de localización. Entonces, eso nos ha llevado a que menos de un 50% de las familias que logran calificar para un subsidio de arriendo no lo pueden aplicar, ¿ya? Entonces tenemos una baja aplicación y ahí nos dice rápidamente que hay que trabajar también entonces en un programa que incentive, que favorezca, que estimule la oferta de arriendo. Pero no cualquier oferta de arriendo, porque la oferta de arriendo existe, ¿cierto? La vemos en muchos lugares. Han ido creciendo los multifamily, que son estos edificios que desarrollan inmobiliarias, que no se venden las unidades, sino que se desarrollan para el negocio en el largo plazo de la renta. Pero acá lo que necesitamos es disponibilidad de unidades que favorezcan a las familias más vulnerables y que las protejan también. Hemos visto también varias situaciones relacionadas a la unidad, ¿cierto? Entonces, el arriendo protegido, el arriendo asequible, se llama en otros países, debe ser parte del objetivo que debemos promover a través de una política de arriendo. Estamos conversando con Felipe Arteaga, arquitecto, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, docente, director de diversas organizaciones de la sociedad civil. Felipe, ¿y cómo se hace esa política de arriendo en la práctica? Pensando en otros países y en cómo se hace. ¿Es el, no sé, en este caso el Ministerio de la Vivienda, el que compra terrenos, construye sus propias casas y las arrienda a familias vulnerables? Esa es una alternativa, pero como ya hemos dicho varias veces, debemos probar, porque es algo que no se ha instalado bien, y además de que es sano y es necesario que haya cierta diversidad y flexibilidad, sobre todo por la realidad nacional, por el tipo de familias que vivían con el sistema en Chile, probablemente en algunas ciudades de regiones, el arriendo no es la solución, como sí lo es en las grandes ciudades, en las metrópolis, ¿no es cierto? Entonces, una de las alternativas a probar, y que es muy interesante, es la de el arriendo en propiedades construidas por el Estado, donde el suelo es del Estado, entonces el Estado nunca se desprende de esa propiedad, la construcción también es del Estado, pero la administración la hace, por ejemplo, un privado, que puede ser una institución sin fines de lucro, o un privado, una empresa, en la medida que se garantice, ¿no es cierto?, ese arriendo que sea asequible para esas familias. Pero hay otras alternativas también, los privados también pueden poner a disposición unidades disponibles dentro de un edificio para que se combinen con otras familias de otros niveles socioeconómicos, y así se genera una cierta integración social, o más bien inclusión social, porque es el mismo edificio donde personas de diferentes grupos socioeconómicos pueden vivir. Hay alternativas que se han explorado, como las de las concesiones, que es un terreno de propiedad pública, que durante un plazo razonable, como se hacen las concesiones en las carreteras, que puede ser 20, 25 años, se le entrega un privado para que el privado construya, pueda arrendar, y luego de esos 25 años eso pueda o renovarse o retornar en propiedad al Estado. Ahí lo importante en términos del rol del Estado es que el Estado nunca se deshace de ese bien y garantiza entonces siempre que hay unidades disponibles para que las familias puedan acceder a una vivienda y puedan también tener una cuestión que en Chile nos cuesta harto, que es la movilidad social. Nosotros debiésemos propender a eso. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque en Chile hemos focalizado los esfuerzos en la vivienda en propiedad. Y la vivienda en propiedad limita esa posibilidad de moverse, porque las personas una vez que obtienen la vivienda, además de que hay ciertas restricciones para venderla, para arrendarla, la verdad es que las personas se terminan quedando en ese lugar y con eso se limitan entonces a posibilidades de moverse en otras comunas o incluso en otras regiones. Que cuando tú hablas de movilidad, no solamente estamos hablando de una cosa física, de cambiarse de barrio, sino que efectivamente eso signifique una movilidad social, digamos, de acceder a una mejor calidad de vida, por ejemplo, en otro lugar. Claro, si la persona se logra comprar con subsidio, con todo, una vivienda, ahí se quedó y ahí murió. En general, eso es lo que pasa en nuestro país. Ahora, cuando tú hablas de la posibilidad, por ejemplo, de que sea el Estado el que compre, o el que en sus propios terrenos, ¿cierto?, construya casas para ponerlas a disposición de las familias más vulnerables, nos encontramos o nos vamos a encontrar con el mismo problema que ocurre con las viviendas sociales para la venta, ¿o no? Que es, ¿dónde construyo que no sea carísimo construir para que el arriendo sea efectivamente un arriendo accesible a familias vulnerables, o no? Claro, claro. Pero ahí voy a contestarte esa primera pregunta, pero después mencionarte un poco experiencias interesantes que se están viendo afuera, sobre todo en Estados Unidos a través de algunas investigaciones. Lo primero es que la idea de que el Estado pueda poner a disposición suelo bien localizado, ya sea porque era propiedad existente del fisco o porque lo adquirió, justamente resuelve el problema de la asequibilidad, porque no es una unidad desarrollada a través del mercado. El mercado lo que hace es, ¿no es cierto?, finalmente discriminar la oferta y la demanda, y si es que yo tengo un lugar bien localizado que me costó muy caro y tengo familias que están dispuestas a pagar más, bueno, a esas se las voy a entregar. Entonces es el Estado, el único, que puede justamente garantizar y romper ese ciclo, ¿no es cierto?, a través de establecer en su propiedad la definición de cuál es la modalidad en la que se va a arrendar y a quién yo voy a favorecer para arrendar. El Estado el que puede decir, ya que esta es propiedad nuestra, nosotros podemos establecer qué tipo de canon de arriendo vamos a entregar y en qué plazo, etc. Entonces, eso está como garantizado de alguna manera a través del Estado. Pero hay otra cuestión que es bien interesante y que tiene que ver, porque eso, para ser bien honestos, no va a resolver todo el problema, porque el Estado tampoco tiene todavía la fuerza ni la capacidad para resolver el problema respecto a la magnitud que hoy día estamos viviendo. Entonces, necesitamos también como unidades de privados que puedan complementarse y que puedan abultar, ¿no es cierto?, la cantidad de vivienda disponible. Ahora, esto es algo que va a ir avanzando progresivamente, probablemente vamos a transitar de un modelo más privado, porque hoy día eso es lo que está instalado, después nos iremos a un modelo más público-privado y quizás después terminamos en muchos años más en un modelo que es más público. Si uno mira, por ejemplo, países o ciudades como Viena, el 80% de la vivienda es de propiedad pública. El 80%. Sí, ¿eh? Sí. Y en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que ahí quiero contarte un ejemplo, la mayoría de los subsidios de arriendo, de vouchers de arriendo, se dan también en propiedad pública. Ahora, el porcentaje de propiedad pública no es como el de Viena, es mucho menor, pero lo que te quiero decir es que al menos el Estado tiene un porcentaje tal que permite, de alguna manera, resolver la demanda que requieren una vivienda. Estamos conversando con Felipe Arteaga, arquitecto, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Felipe, vamos, como tú decías, a las experiencias internacionales. Entonces hay un programa como el Moving to Opportunity en Estados Unidos, por ejemplo, que son, que quiero, ahí que tú te explayes, pero ahí donde ha habido investigación acerca de este tipo de experiencias que podríamos, nos podrían servir a nosotros de inspiración, ¿cierto? Sí, de todas maneras, yo creo que es algo que tenemos que sí o sí mirar, ojalá todos miráramos, porque además de ser una experiencia que tiene muchos años, en donde se han hecho varias investigaciones y varias evaluaciones, se basa en que se toman las decisiones en base a datos y evidencia empírica. Yo creo que esa cuestión es muy necesaria para las políticas públicas en general. Pero para qué decir en las políticas habitacionales, donde el costo de hacerlo mal se traduce, ¿no es cierto?, en comunidades y en generaciones que se ven tremendamente afectadas y que es muy difícil revertirlo, y además hay un costo, bueno, real, económico, ¿no es cierto?, que podríamos haber gastado o haber invertido de otra forma. Entonces, por eso es muy relevante todo lo que tiene que ver con la evidencia. Este programa nace en Estados Unidos, se llama Create Movies, Create Move to Opportunities, en realidad se llama, y se crea en los años 90, inicialmente como un experimento, como un experimento para poder determinar si es que estos subsidios de arriendo tenían alguna implicancia dependiendo de la familia, dependiendo del lugar en donde esas familias podían arrendar. Por ejemplo, había alguna, ellos hacían la pregunta, ¿había alguna diferencia de si las personas arrendaban en un lugar pobre, donde probablemente ellos vivían, de allegados, o si generaban alguna diferencia importante, si es que ese mismo voucher lo utilizaban en un arriendo, en una zona de menor grado de pobreza o de mejor localización? Y lo primero que muestra este programa de los años 90 es que no es tan claro qué es obvio y qué genera un beneficio en la familia. Y aquí lo voy a contraponer con la contingencia que nos llevó a conversar sobre integración social hace algunos años, ¿no es cierto? Que fue el proyecto del alcalde Lavín, pero que también nace a partir de una disputa de un terreno que estaba en Vitacura, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y se encontró ahí todo un ruido, un entorno, había muchos prejuicios en los vecinos. Y ahí lo importante fue en estas investigaciones demostrar que, bueno, lo primero no es tan claro. Se hicieron investigaciones en los años, a principios de los años 90, en los 2000, 2010, y recién en el año 2015, es que es todo el tiempo que pasó, un investigador que se llama Raj Chetty, que es un indio americano, que es economista de la Universidad de Harvard, que justamente focaliza sus investigaciones con evidencia empírica, encuentran un hallazgo, que es probablemente el hallazgo más interesante. y es que las familias que arrendaron y ocuparon su voucher en una zona no pobre, bien localizada, ¿no es cierto?, generaba un impacto, pero en aquellos niños que se cambiaron antes de los 13 años. Mira, mira. Los niños que llegaron a ese lugar después de los 13 años no lograron romper la barrera, hay una barrera en Estados Unidos racial muy fuerte, y sobre todo en términos de la cercanía con otros grupos socioeconómicos a través de los colegios o de las universidades, no les fue bien. En cambio, a los que llegaron antes de los 13 años, para qué decir, los que nacieron ahí, vieron multiplicados sus ingresos, porque esto es un seguimiento de generaciones, en 30 años, vieron multiplicados sus ingresos sustantivamente en más de dos tercios y además se veía en el ámbito del ingreso, por ejemplo, a la universidad, también más sustantivo, se limitaron por ejemplo los embarazos adolescentes o que fueran padres solteros, una serie de cambios, eso es un poco uno de los hallazgos muy interesantes. Y lo que viene después de manos de este mismo investigador es generar un atlas pero no cualquier atlas sino que ya que este programa que lo que buscaba era crear oportunidades ¿no es cierto? de movilidad social ¿no? de movilidad física como diría sino que no movamos las personas porque si hay lugares que parecieran ser buenos movámoslos en aquellos lugares donde de verdad esas personas van a ver oportunidades de mejor desarrollo respecto a sus padres ellos crearon un atlas de la oportunidad y ese atlas de la oportunidad entonces a partir de esta investigación con datos de más de 200 millones de personas datos anónimos pero más de 200 millones de personas que le hacen seguimiento con datos súper robustos de los censos de educación han logrado determinar entonces aquellas zonas en las que en las que podría haber movilidad social si es que yo me mudo ahí y en las que no hay movilidad social y eso ocurre para ambos espectros es decir puede ser que en un lugar muy rico no sea un buen lugar de movilidad social y puede ser que un lugar muy muy pobre tampoco sea un lugar de acá en Chile no lo hemos experimentado pero uno podría decir que en Bitacura no es evidente entonces que sea un lugar bueno porque no hay movilidad social o sea las personas que de alguna manera nacen ricas igual que sus padres van a permanecer igual ricas y los que nacen en un lugar pobre van a quedar igualmente pobres ¿no es cierto? entonces es importante este mapa que ellos hacen porque respondan a una pregunta clave ¿da lo mismo este voucher de arriendo donde se aplique si resuelve el problema de vivienda? yo no diría no no da lo mismo lo importante es que se aplique en aquellos lugares donde ya empíricamente ha sido demostrado que hay movilidad social porque eso es lo que buscamos que genere ¿no es cierto? en la familia los niños ¿no es cierto? ya y aplicando ese mismo experimento estoy pensando que en Estados Unidos tú decías este estudio se hizo durante generaciones ¿cierto? por lo tanto y nosotros tenemos que resolver claro hay una parte que hay que hacerla a largo plazo pero hay otra parte que hay que resolverla hoy día que hay que tratar de ver dónde le damos solución habitacional a una cantidad de gente que hoy día no la tiene por diferentes circunstancias aumentado y empeorado por el tema de la pandemia estoy pensando ¿cómo podríamos aplicar esa experiencia de Estados Unidos basado en esa investigación aquí en nuestro país? ¿hay algún lugar que a ti te surja algún barrio por ejemplo en Santiago que pudiéramos decir ese podría ser un barrio donde gente de vulnerable si la movemos ahí por ejemplo antes de que sus niños tengan 13 años van a tener realmente una mejora en la vida de sus hijos y de las siguientes generaciones van a tener una movilidad Mira, yo creo que lo primero que se necesita acá son buenos datos ¿ya? y yo creo que nosotros en Chile tenemos buenos datos tenemos datos de educación que nos permite hacer seguimiento a las familias y determinar entonces cuáles son o cuáles fueron aquellos lugares donde se generó más movilidad social en Chile ¿y cuál es la gracia de tomar esta experiencia internacional? es que si bien ellos estuvieron 30 años o un poco más de 30 años investigando bueno esos hallazgos nos permiten a nosotros rápidamente traducir y no esperar no sé 30 años hasta generar hallazgos sino que es decir bueno ellos ya identificaron cuáles eran los factores o cómo hacer la trazabilidad de los datos para identificar cuáles son los mejores lugares y eso por lo tanto nos pone frente a la oportunidad de poder hacerlo en Chile insisto no es fácil es una cuestión que también tiene una componente ética importante porque nos van a salir en el mapa lugares que generen oportunidad social ¿no es cierto? movilidad donde nos gustaría poder poner por ejemplo estos subsidios de arriendo pero también nos van a aparecer zonas que no son buenas que no han generado movilidad social probablemente esas zonas ya las conocemos los alcaldes las conocen perfectamente pero ahí hay una cuestión o hay un cambio que tenemos que hacer esto debe ser cumplir debe ser servir para dos cosas una para ayudar a las familias sobre todo las que tienen niños pequeños para moverse a lugares donde esos niños puedan generar oportunidades sobre todo a través de estar en lugares con buena educación de interactuar con niños de otros grupos socioeconómicos y con eso como lo demuestra la investigación en Estados Unidos poder cambiar y poder generar una expectativa distinta de vida pero también nos genera la oportunidad de mejorar aquellos barrios que según este mapa nos dice que no están bien y que no solamente hay que generar infraestructura que no tiene que ya lo hemos visto también a través de otros indicadores que existen ya por un montón sino que focaliza la inversión del Estado y focaliza aquellas cosas que generan de verdad esa movilidad social yo no puedo pensar en otra cosa que no sea por ejemplo la educación y por eso este es un esfuerzo que no es solamente del ministerio que trabaja en la ciudad del ministerio de la vivienda sino que también es un esfuerzo del ministerio de la educación o sea como el ministerio de la educación entiende que generar buena educación buenos establecimientos de la educación es inmediatamente como focalizado en la idea de generar movilidad en las personas entonces esta herramienta nos puede generar para dos cosas muy relevantes en Chile una se tiene que hacer a través de la regeneración urbana y de la focalización y priorización de la inversión del Estado tenemos que hacer mejores ciudades en aquellos lugares donde no lo hay eso es un problema sobre todo de equidad y también de integración porque es la forma en donde integramos a esos barrios o a esas comunidades a los beneficios de la ciudad y la otra tiene que ver más bien con el efecto positivo que puede generar una política de arriendo que no solamente resuelve el problema original que empezamos a conversar que es el acceso a la vivienda sino que lo traduce rápidamente a un beneficio de largo plazo que es lo que al menos todos esperamos yo personalmente no espero que las familias solamente resuelvan su problema de vivienda que era lo que pasó en los años 90 en los años 90 no tenían casa se les dio casa pero ¿qué es lo que pasó? construimos una ciudad segregada que nos generó problemas de cohesión y de confianza bien dramática costos costos no solamente la familia costos de la ciudad cuando tú dices que una familia tiene que trasladarse dos horas o dos horas y media los costos para la familia son dramáticos pero también hay un costo para la ciudad hay un costo de gasto de infraestructura hay contaminación ¿no es cierto? habíamos hablado otras veces sobre la idea y el sueño de la ciudad de los 15 minutos ¿no es cierto? que es la ciudad de la proximidad la proximidad de los servicios la proximidad entre las personas de ahí nace ¿no es cierto? como sueño la frase de que el mejor viaje más eficiente es el que no se hace ¿no es cierto? entonces aquella ciudad es la que aquella ciudad eficiente compacta sostenible equilibrada es la que la que permite que sus ciudadanos puedan vivir en un entorno en donde no será necesario o una obligación trasladarse horas de horas entonces programas como esta iniciativa como esta experiencias internacionales que ya recorrieron un camino nos pueden ayudar muchísimo para poder nosotros trabajar en resolver tener necesidad internacional construir mejores ciudades y pensarlas para todos en el largo plazo se nos acaba el tiempo Felipe tenemos nuestra sección del recomendado si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos recorrido en esta media hora de conversación ¿hay alguna recomendación que nos puedes dejar? te lo hemos dicho otras veces puede ser un paper una página web un libro una película lo que sea que pueda iluminar esta conversación bueno yo lo que recomiendo a las personas que estén escuchando y ojalá si hay autoridades de otros ministerios también que puedan revisar estas investigaciones estas investigaciones de Raj Chetty y otros investigadores y que puedan revisar tanto sus investigaciones como este Atlas que es una página interactiva que uno puede que uno puede filtrar una serie de variables para determinar qué lugares son buenos y qué lugares no lo serían tanto para poder generar esa anhelada comodidad social ¿y eso es una página web? ¿el Atlas por ejemplo? el Atlas pueden buscarlo por Atlas de la oportunidad por la página específica es opportunity atlas punto o r opportunity atlas punto o r perfecto clarísimo Felipe Artiaga muchas gracias como siempre por esta conversación ya nos veremos en un nuevo capítulo de nuevamente gracias a ustedes por habernos seguido a través de Instagram TV y de la 103.3 FM nos vemos en otro capítulo de nuevamente muchas gracias Felipe buenas noches muchas gracias nuevamente por la invitación la invitación de la